Como ustedes pueden apreciar, esta es una obra maestra, son las 54 Parachá de la Torá, esta es una obra maestra explicada en español por el Rabino Meleven Yehuda, usted la puede adquirir por solo 130 dólares, son todas las Parachá de la Torá, son 54 explicadas, escritas escrituralmente de una forma correcta hacia el mundo hispano, hacia el Israel que está perdido entre las naciones, miren, aquí tenemos todas las Parachá que corresponden a cada chaval, así que en un lenguaje claro y sencillo puedes adquirir esta preciosa obra. Bendiciones para todos los hermanos, disfruten este trabajo en el nombre de Yeshua para todas las tribus que están dispersas. Santiago 1-1